Tu nombre Y comienzo a sentir La nostalgia en mi ser Sin poder evitar Un lamento de amor Sin fin Y aquí estoy Esperando por ti Sin poder entender Que te hizo lejarte de mí Y aquí estoy Quiero ver si por fin Te decides volver Y creer que es posible empezar Una vez Y he vuelto a sentir Deseo de hablar Y decir Que te amo Que no puedo olvidar Esos días de ayer Que hay momentos que ya No me puedo calmar Sin ti Y aquí estoy Esperando por ti Sin poder entender Que te hizo lejarte de mí Y aquí estoy Quiero ver si por fin Te decides volver Y creer que es posible empezar Una vez más Esperando por ti Sin poder entender Que te hizo lejarte de mí Y aquí estoy Que te hizo lejarte de mí Espera Aún la nave del olvido No ha partido No condenemos al naufragio Lo vivido Por nuestro amor Por nuestro ayer Yo te lo pido Espera Aún me quedan en las manos Primaveras Para colmarte De caricias Todas nuevas Que morirían en mis manos Si te fueras Espera un poco Espera un poco Un poquito más Para llevarte Mi felicidad Espera un poco Un poquito más Me moriría Si te vas Espera un poco Espera un poco Un poquito más Para llevarte Mi felicidad Espera un poco Un poquito más Me moriría Me moriría Si te vas Espera Aún me quedan alegrías Para darte Tengo mil noches De amor Que regalarte Te doy mi vida Espera A cambio A cambio De quedarte Espera No entendería Mi mañana Si te fueras Y hasta te admito Que tu amor Me lo mintieras Te adoraría Aunque tú No me quisieras Espera un poco Un poquito Un poquito más Para llevarte Mi felicidad Espera un poco Un poquito más Me moriría Si te vas Espera un poco Un poquito más Para llevarte Mi felicidad Espera un poco Un poquito más Me moriría Si te vas Espera un poco Un poquito más Para llevarte Mi felicidad Espera un poco Un poquito más Me moriría Si te vas Si te vas Si te vas Un poquito más Me moriría Si te vas Me moriría Si te vas Toda mi vida Y hasta más Quisiera Sabes bien Que soy tanto Y hasta que un día Me muera Pero ve Que al engañarme Te engañas Tú mismo Por tu altidez Por esas cosas Que tú haces Conmigo Quiero evitar Que Dios Te dé un castigo Me iré Pues así Pues así lo has Querido Pues mira tú Cómo te ríes Cómo juegas tú Con la esperanza Que yo he puesto En ti Con todo lo que yo En ti creí Es lo mejor Me vuela libre Si tú vas A ser El hombre Aquel Que siempre Quise ver Ande a tu lado No me pueda ver Como tu mujer Pero ve Que al engañarme Te engañas Tú mismo Por tu altidez Por esas cosas Que tú haces Conmigo Quiero evitar Que Dios Te dé un castigo Me iré Pues así Lo has querido Pues mira tú Cómo te ríes Cómo juegas tú Con la esperanza Que yo he puesto En ti Con todo lo que yo En ti creí Es lo mejor Ve y vuelvo A ti Si tú vas A ser El hombre Aquel Que siempre Quise ver Aunque a tu lado No me pueda ver Como tu mujer Con todo lo que sea ¡Gracias! 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 Si para amar nadie daño para mí Mis sueños nunca se volvieron realidad Siempre lo busqué, pero nunca pude encontrar ese amor. Siempre lo esperé, y en todas partes que esperaba, ese amor nunca llegó. Hoy mi soledad, cada vez más triste y más oscura, pueden ver. Hoy en esta edad, aún me preguntan mis amigos y es tan triste responder. Yo no nací para amar, nadie nació para mí, tan solo fui un oso soñador nomás. Yo no nací para amar, nadie nació para mí, mis sueños nunca se volvieron realidad. Yo no nací para amar, nadie nació para mí, tan solo fui un oso soñador nomás. Yo no nací para amar, nadie nació para mí, mis sueños no se realizaron. Yo no nací para amar, nadie nació para mí, tan solo fui un oso soñador nomás. Yo no nací para amar, nadie nació para mí, tan solo fui un oso soñador nomás. Algo que decirme Y no encuentra como hacerlo Tal vez porque siente miedo Pues bien sabe como herirme Yo sé que usted No haya como despedirme Yo resuelvo su problema Usted por mi no sienta pena Que mi orgullo está muy firme Yo me voy Yo me voy si usted ya no me quiere Y antes de que me lo diga No, no, no Yo mejor me voy Quédese tranquila que yo ya me voy Yo me voy si usted ya no me quiere Que disfrute los placeres Que le brinda los quereres De su más reciente amor ¡Gracias! Yo me voy, yo me voy si usted ya no me quiere Y antes de que me lo diga, no, no, no Yo mejor me voy, quede tranquila, que yo ya me voy Yo me voy, yo me voy si usted ya no me quiere Y que disfrute los placeres que le brindan los quereres De su más reciente amor, de su más reciente amor De su más reciente amor Que yo me voy Yo me voy, yo me voy El perfume de su almohada, tú lo conoces bien Y la humedad de sus sábanas blancas también Que suerte la tuya, que puedes tenerlo a tus pies Sintiendo en tu boca sus besos que saben a mi Mirando como le hablas de amor, el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar, aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? Que día a día puedes tenerle ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos se duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que tarde, tarde esperas que llegue ¿Quién como tú? Que con ternura cura sus tiebres ¿Quién como tú? Esas noches de locura, tú las disfrutas bien Y entre sus brazos las horas no pasan, no sé Mirando como le hablas de amor, el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar, aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? Que día a día puedes tenerle ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos se duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que día a día puedes tenerle ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos se duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que tarde, tarde esperas que llegue ¿Quién como tú? Que con ternura cura sus tiebres ¿Quién como tú? Como tú ¿Quién como tú? Y tú que te creías El rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Y cruel y desviadado De todo te reías Hoy imploras, cariño Aunque sea por piedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? ¿Por qué hoy que estás vencido Bendigas y caridad? Ya ves que no es lo mismo Amar y que ser amado Hoy que estás acabado Que lástima me das Maldito corazón Maldito corazón Me alegro que ahora sufras Que llores y te humildes Antes de este gran amor La vida es la ruleta En que apostamos todos Y a ti te había tocado Nomás la de ganar Pero hoy tu buena suerte La espalda te ha golpeado Para este corazón No vuelvas a apostar Maldito corazón Maldito corazón Me alegro que ahora sufras Que llores y te humildes Que llores y te humildes Antes de este gran amor La vida es la ruleta En que apostamos todos Y a ti te había tocado Nomás la de ganar Pero hoy tu buena suerte Pero hoy tu buena suerte La espalda te ha volteado Dañaste el corazón No vuelvas a apostar 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 Usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes y que llegamos juntos a vivir algo importante Me temo que lo suyo es un error yo estoy desde hace tiempo sin amor y el último que tuve fue un borrón en mi cuaderno Usted me cuenta que hasta le rogué que no se fuera y que su adiós dejó a mi corazón sin primavera que anduve por ahí de van en van llorando sin podérmela olvidar gastándome la piel en recordar su juramento Perdón, no la quisiera lastimar tal vez lo que me cuenta sea verdad lamento contrariarla pero yo no la recuerdo que anduve por ahí de van en van Llorando sin podérmela olvidar gastándome la piel en recordar su juramento perdón perdón no la quisiera lastimar tal vez lo que me cuenta sea verdad Lamento contrariarla lamentó contrariarla pero yo no la recuerdo ¡Gracias! ¡Gracias! Tú me dijiste adiós y que volverías Yo, muy triste me quedé, sabía que sufriría Pero debes saber vida mía, que tu ausencia aunque me duele Yo te sigo, esperando hoy y siempre, como el primer día Aquí guardo este amor, que sufriendo alcanzó tu cariño Sé que tú volverás, yo te voy a esperar, más todavía Tú me dijiste adiós y que volverías Yo, muy triste me quedé, sabía que sufriría Pero debes saber vida mía, que tu ausencia aunque me duele Yo te sigo, esperando hoy y siempre, como el primer día Aquí guardo este amor, que sufriendo alcanzó tu cariño Sé que tú volverás, yo te voy a esperar Me cedido, 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 me ced Más, más Más, más Más, más 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 Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar y no jugar con nadie porque yo te daba mi querer y aún sin merecer no te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez lo debes de entender es demasiado tarde Yo no te guardo rencor pero tampoco amor de ti ya nada queda No niego, fue mucho mi dolor pero eso ya pasó Mejor ya nunca vuelvas Solo espero que entiendas que un amor Se debe de cuidar y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer Y aún sin merecer no te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor Diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Porque tú quisiste estar allá Porque tú quisiste estar allá Porque tú quisiste estar allá Hoy lo vi pasar Sin querer se apoderaron de mí antiguos sentimientos Que yo pensé que no existían en mí Que estaban más que muertos Tanto tiempo Hoy lo vi pasar Sentí algo que no existía Para menos que no existía ¿Por qué no existía? Porque la sangre me quemaba Y me olvidé Y me olvidé todo lo triste y lo malo que pasó Que pasó conmigo Que fue por él todo lo que he sufrido Con su olvido Con su olvido Con su olvido Con su olvido Hoy lo vi pasar Me di cuenta Me di cuenta que jamás lo olvidé Y me olvidé que todavía lo quiero Que está en mi vida Que está en mi vida Que no pude olvidar Y que no soy de acero Y lo quiero Y recordé todos los buenos momentos Que vivía a su lado Cuando a mi cielo lo llenó de estrellas Con su huella Y me olvidé todo lo triste y lo malo que pasó conmigo Que fue por él todo lo que he sufrido Con su olvido Y recordé todos los buenos momentos que vivía a su lado Cuando a mi cielo lo llenó de estrellas Con su huella Y me olvidé todo lo triste y lo malo que pasó conmigo Que fue por él todo lo que he sufrido Anda y ve Que está esperando Anda y ve No lo hagas por mí Que al fin y al cabo Somos solo amigos Anda y ve Te veo nerviosa Anda y ve Y que sientas con él Lo que en su día tú sentías Conmigo Pero no dudo Conmigo te besías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Y es que lo pudo Porque hasta a veces me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudo Y dudo Que te pase igual con él Igual con él Anda y ve Te está esperando Anda y ve No lo hagas por mí Que al fin y al cabo Somos solo amigos Anda y ve Te veo nerviosa Anda y ve Y que sientas con él Lo que en su día tú sentías Conmigo Pero no dudo Conmigo te besías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta a veces me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudo Que te pase igual con él Pero no dudo Conmigo te besías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta a veces me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudo Que te pase igual con él ¡Suscríbete al canal! 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 Yo me estaría toda la vida siempre a tu lado Porque mi vida, yo estoy de ti enamorado De que me gustas en verdad De que te quiero en verdad Mas si me quieres aceptar No necesitas decir sí Tan solo besame y sabrás Que como loco estoy de ti enamorado Yo me estaría ahí toda la vida Siempre contigo No creas mi vida Y que es mentira lo que te digo Yo me estaría ahí toda la vida Siempre a tu lado Porque mi vida, yo estoy de ti enamorado De que me gustas en verdad De que te quiero en verdad Pero si me quieres aceptar No necesitas decirme sí Tan solo bésame Tan solo bésame Bésame Tan solo bésame Bésame ahí Bésame 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 Enamorado ¿Cómo olvidar la sensación de estar tan cerca de ti? ¿Cómo olvidar que antes de ese adiós tan solo fui de ti? ¿Cómo olvidar que entre los dos nacía un gran amor? ¿Cómo olvidar el tiempo aquel que ya jamás volverá? Ahora tú, que en brazos de otro amor sé que me pensarás Porque yo sé que los que yo te di allá no los tendrás Y estoy segura que tú jamás olvidarás nuestros momentos Y en un final de los dos como un reflejo seré tu pensamiento No quiero ya ni pensar por qué dijimos adiós amando tanto Ahora quedo de ti por siempre lejos de ti Como un recuerdo ¿Cómo olvidar ese sabor que llevo dentro de mí? ¿Cómo olvidar que entre mis manos tomé tus desahogos de amor? Ahora tú, que en brazos de otro amor sé que me pensarás Porque yo sé que tú jamás olvidarás Porque yo sé que los que yo te di allá no los tendrás No quiero ya ni pensar por qué dijimos adiós amando tanto Ahora quedo de ti por siempre lejos de ti Como un recuerdo Como un recuerdo Como un recuerdo Ahora quedo de ti por siempre lejos de ti Como un recuerdo Ahora tú, que en brazos de Dios, que en brazos de Dios, que en brazos de Dios, que en brazos de Dios ¿Cómo olvidarás entre mis manos tomé tus desahogos de Amaral ? ¡Muchas gracias! Fue en un pueblo con mar una noche después de un concierto Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto Cántame una canción al oído y te pongo un cubata Con una condición que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata Loco por conocer los secretos de mi dormitorio Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio Los clientes del bar uno a uno se fueron marchando Tú saliste a cerrar, yo me dije cuidado chaval te estás enamorando Luego todo pasó, de repente mi dedo en tu espalda Dibujo un corazón y mi mano le correspondió debajo de tu falda Caminito al hostal nos besamos en cada parada Era un pueblo con mar, yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola Y nos dieron las diez y las once, las doce y la una y las dos y las tres Y desnudos al anochecer nos encontró la luna Nos dijimos adiós, ojalá Que volvamos a vernos, el verano acabó El otoño duro lo que tarda en llegar el invierno Y a tu pueblo el azar, otra vez, el verano siguiente Me llevo y al final del concierto me puse a buscar tu cara entre la gente Y no hallé quien de ti me dijera Ni media palabra Parecía como si nos quisiera gastar el destino una broma macabra No había nadie detrás de la barra del otro verano Y en lugar de tu barra me encontré una socorsal del banco hispanoamericano Tu memoria vengué apedradas contra los cristales Sé que no lo soñé Protestaba mientras me esposaban los municipales En mi declaración alegué Que llevaba tres copas Y empecé esta canción En el cuarto donde aquella vez te quitaba la ropa Y nos dieron las diez y las once Las doce y la una y las dos y las tres Y desnudos al anochecer nos encontró la luna Y desnudos al anochecer nos encontró la luna La oréboles football La oréboles bahía Y desnudos al ser Y desnudos al anochecer nos encontró la luna Y desnudos al anochecer nos confiscó la aldona Y desnudos al anochecer nos desempeson No dejabas de mirar, estabas sola, completamente bella y sensual. Algo me arrastró hacia ti como una ola, y fui y te dije hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa, cazaste al aprendiz de seductor. Y me diste de comer sobre tu palma, haciéndome tu humilde servidor. Dura mirar, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma. Gavilano, paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán. Que fui paloma, que fui paloma, por querer ser Gavilano. Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma. Gavilano, paloma. Fui bajando lentamente tu vestido, y tú no me dejaste ni hablar. Solamente suspiraba, te necesito, abrázame más fuerte, más. Al mirarte me sentí desengañado. Solo me dio frío un poco calor, lentamente te solté de entre mis brazos. Y dije, estate quieta, por favor. Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma. Gavilano, paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán. Gavilano, que fui paloma, que fui paloma, que fui paloma, por querer ser Gavilano. Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma. Gavilano, que fui paloma, que fui paloma, por querer ser Gavilano. Gavilano, que fui paloma, que fui paloma, que fui paloma, que fui paloma. Gavilano, que fui paloma, que fui paloma, que fui paloma, que fui paloma, que fui paloma. No tengas miedo tú, que yo jamás te voy a abandonar. Si cada día que te amo es más, más y más. Mi vida mucho más, más y más. No tengas miedo tú a nada. Te quiero tanto, no, que no, que no, podría amar jamás. A nadie igual, igual, igual que a ti. Jamás, jamás, fui tan feliz. Jamás, 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 jamás. No tengas miedo tú a nada. Te quiero tanto, que estás aquí, dentro de mí. Por eso no, no tengas miedo tú. Que yo jamás, 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 jamás. Que yo jamás, te voy a abandonar. Si cada día que te amo es más, y más, y más, y más. Mi vida mucho más. Más y más. Mi vida mucho más. Más y más. Mucho más. Más y más. Mucho más. Mucho más. Mucho más. No entiendo. ¿Por qué sin quitarnos nada estamos como enemigos? No entiendo. Porque si el amor se acaba no lo presentimos. Nos miente el corazón quizás. O es solo la costumbre que nos utiliza ya. Pregunto qué razón habrá para que nuestro amor se hunde en esta adversidad Peleamos sin tener razón, gritamos sin necesidad El caso es que nos ofendemos cada día más Debemos entendernos ya, no hacer una tregua y quizás Entonces si el amor es cierto, volverá a empezar Entonces si el amor es cierto, volverá a empezar No entiendo Porque si amamos sin medida, todo se va perdiendo No, no entiendo Porque si en algo se ha fallado, no lo remediamos Nos miente el corazón, quizás No es solo la costumbre que nos utiliza ya Pregunto qué razón habrá para que nuestro amor se hunde en esta adversidad Peleamos sin tener razón, gritamos sin necesidad El caso es que nos ofendemos cada día más Debemos entendernos ya, no hacer una tregua y quizás Entonces si el amor es cierto, volverá a empezar Entonces si el amor es cierto Entonces si el amor es cierto, volverá a empezar Entonces si el amor es cierto, volverá a empezar Entonces si el amor es cierto, volverá a empezar Vuelve Vuelve Por favor, como estés, como sea, que a nadie le importa Aunque te hayas manchado de todo, para mí es igual No me importa lo que seas, no me importa si has cambiado No me importa si eres otra, no me importa si has pecado Vuelve, te lo ruego, porque estoy desesperado Decidido a aceptar lo que sea, tú has ganado Ya lo ves que sin ti soy un hombre acabado Sin ganas de vivir Desesperado Desesperado Necesito tu cuerpo caliente a mi lado Para darme esa fuerza que solo tú me has dado Ten piedra de mí Vuelve Vuelve Aunque vengas de Dios, sabe dónde aquí está tu casa Aunque te hayan tocado mil manos, para mí es igual No me importa No me importa lo que digan, no me importa lo que has dado No me importa si estás limpia, no me importa lo pasado Vuelve, te lo imploro, porque estoy desesperado Decidido a aceptar lo que sea, tú has ganado Ya lo ves que sin ti soy un hombre acabado Sin ganas de vivir Desesperado Necesito tu cuerpo caliente a mi lado Para darme esa fuerza que solo tú me has dado Para darme esa fuerza que solo tú me has dado En piedra de mí Desesperado 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 Decidido a aceptar lo que sea, tú has ganado Ya lo ves que sin ti soy un hombre acabado Sin ganas de vivir Desesperado 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 Necesito tu cuerpo caliente a mi lado Para darme esa fuerza que solo tú me has dado Que vives solo triste y angustiado Que estás terriblemente enamorado Hoy supe de ti Las cosas más horribles que te pasan Que lloras noche a noche y que no duermes Y que piensas nada más tan solo en verte Hoy supe de ti las cosas más horribles que te pasan Pues yo jamás te di motivos para estar Así Hay un malentendido, no es correcto, no, no es justo y no es normal Que llores tú por mí Yo no quiero ser como una sombra en toda tu vida Que por conocerte en tu pecho haya hecho una herida Por Dios vuelve a la calma, te quiero con el alma Pero solo como amigos, entiéndelo ¿Por qué no me comprendes de una vez que yo jamás lo sabes bien? Y de motivos ¿Por qué no me comprendes que tú y yo podemos solamente ser amigos? Si somos diferentes de sentir Si somos diferentes de pensar Si somos diferentes de vivir Enamorados Si somos diferentes de sentir Si somos diferentes de pensar Si somos diferentes de vivir Enamorados Ya no llores más Ya no llores más Tú por mí Ya no llores más Ya no llores más Ojos que Han derramado Tantas lágrimas Por penas De dolor De amor De tantas despedidas Y de esperas Soledad Soledad Es todo lo que tengo ahora Y tus recuerdos ¿Qué hacen más? Triste la angustia Triste la angustia De vivir Pensando en ti Ojos Que te vieron tanto Y que no han vuelto a verte Hasta el sol de hoy Triste la angustia Triste la angustia De tanto extrañarte De tanto extrañarte Y de tanto esperarte Desde aquel adiós Mis ojos triste la angustia Que al no saber de tu vida Así nos castigas Con la soledad Solo Dios Sabe si Volverás Solo Dios Sabe si Volverás De dolor De amor De tantas despedidas Y de esperas Mis ojos tristes Que al no saber de tu vida Así nos castigas Con la soledad Solo Dios Sabe si Volverás Volverás Gracias por ver el video. No te esfuerces por buscar alguna excusa, sé bien que tienes que partir. Tanta prisa por llegar tienes ahora, hasta el sitio donde esperan ya por ti. Te agradezco los momentos que me diste, no hace falta que te diga nada más. Las palabras que tenía yo guardadas, seguirán por mucho tiempo solo en mí. Yo no te hago falta, eso ya lo sé, ni ahora ni mañana siempre ha sido así. Busca una salida, yo no sé qué hacer, estoy desesperada, voy a enloquecer. Yo no te hago falta, ni antes ni después. Tú no sientes nada, es triste saber. Te agradezco los momentos que me diste, no hace falta que te diga nada más. Las palabras que tenía yo guardadas, seguirán por mucho tiempo solo en mí. Yo no te hago falta, eso ya lo sé, ni ahora ni mañana siempre ha sido así. Busca una salida, yo no sé qué hacer, estoy desesperada, voy a enloquecer. Yo no te hago falta, tú no te hago falta, tú no sientes nada, es triste saber. Yo no te hago falta, eso ya lo sé, ni ahora ni mañana siempre ha sido así. Busca una salida, yo no sé qué hacer, estoy desesperada, voy a enloquecer. Yo no te hago falta, ni antes ni después, tú no sientes nada, es triste saber. Busca una salida, voy a enloquecer. ¡Gracias! 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 Que yo soy otoño en tu vida Y tú eres dulce primavera No saben que guardo un verano Que cuando te miro te quema Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Es el amor lo que importa y no Lo que diga la gente Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Toma mi mano Camina conmigo Mirando de frente ¡Gracias! No importa que a mí no me entiendan Y que por lo bajo comenten Que existe una gran diferencia Que tengo cuarenta y veinte Que yo tengo muchas vivencias Y tú tienes tanta inocencia No saben que nuestro secreto No saben que nuestro secreto Es tu juventud y mi experiencia Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Es el amor lo que importa y no Lo que diga la gente Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Yo realmente estoy de ti enamorada Y si piensas engañarme Y si piensas engañarme No lo hagas Otro engaño no resiste el corazón Que te quiero Tú bien sabes que te quiero Y quererte más mi amor es imposible Hoy mi corazón por eso está muy triste Al no ser correspondido por tu amor Yo necesito saber Si tú me quieres Si tú me quieres Si no me puedes querer Dí francamente Dí francamente No lastimes más mi corazón No lastimes más mi corazón No lastimes más No lastimes más Yo necesito saber Yo necesito saber Y quiero saber Si me amas tú Si puedo ser tu amor Necesito amor Necesito amor Quiero ser de ti Yo te haré feliz Si me dices si Si me dices si No lastimes más No lastimes más Mi corazón No lastimes más Mi corazón No lastimes más No lastimes más No lastimes más Yo necesito saber Y quiero saber Si me amas tú Si puedo ser tu amor Yo necesito saber Yo necesito saber Y quiero saber Si me amas tú Si puedo ser tu amor Necesito amor Quiero ser de ti Yo te haré feliz Si me dices si Yo necesito saber Y quiero saber Si me amas tú Si puedo ser tu amor Yo necesito saber Y quiero saber Si me amas tú Si me amas tú Si puedo ser tu amor Si me amas tú Me necesito saber Yo necesito saber Frente a mí, frente a mí, miradas casuales que aumentan latidos y el tiempo se hace corto si te tengo junto a mí, junto a mí. Más no sé cómo explicarte de mi amor, cómo decirte que hace tiempo me robaste el corazón, mi corazón. Ay, amor, no sé qué tiene tu mirar, que día a día te conquista más y más. Ay, amor, no todo haría por romper ese misterio que me atrapa sin querer. Ay, amor. Mis días se alargan cuando no te miro y busco entre mil cosas una que me hable de ti. Más no sé cómo explicarte de mi amor, cómo decirte que hace tiempo me robaste el corazón, mi corazón. Ay, amor, no sé qué tiene tu mirar, que día a día me conquista más y más. Ay, amor, no todo haría por romper ese misterio que me atrapa sin querer. Ay, amor. Ay, amor, no sé qué tiene tu mirar, que día a día me conquista más y más. Ay, amor, cuánto haría por romper ese misterio que me atrapa sin querer. Ay, amor. Ay, amor, no sé qué tiene tu mirar, que día a día me conquista más y más. Ay, amor, cuánto haría por romper ese misterio que me atrapa sin querer. Ay, amor, cuánto haría por romper ese misterio que me atrapa sin querer. Ay, amor, cuánto haría por romper ese misterio que me atrapa sin querer. Ay, amor, cuánto haría por romper ese misterio que me atrapa sin querer. Una y otra vez, una y otra vez, siempre volverás, aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor. Yo tampoco tengo nada que sentir, y eso es peor, pero te extraño, también te extraño. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Música Sé que tú no puedes, aunque intentes olvidarme. Música 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 Amor como el nuestro, no hay dos en la vida, por más que se busque, por más que se esconda. Música Tú duermes conmigo, toditas las noches, te quedas callada, sin ningún reproche. Por eso te quiero, por eso te adoro, eres en mi vida, todo mi tesoro. Música A veces regreso, borracho de angustia, te lleno de besos y caricias mustias, pero estás dormida, no sientes caricias. Música Te abrazo a mi pecho, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, más luego despierto, tú no estás conmigo, solo está mi almohada. Música A veces te miro, callada y ausente, y sufro en silencio, como tanta gente, quisiera gritarte que vuelvas conmigo, que si aún estoy vivo, solo es para amarte. Música Pero todo pasa, y a los sufrimientos, como a las palabras, se las lleva el viento, por eso regreso, borracho de angustia, te lleno de besos y caricias mustias. Pero estás dormida, no sientes caricias, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, más luego despierto, tú no estás conmigo. Solo estás, solo estás, solo estás, mi almohada. Música 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 Para qué me hace llorar, que no ves, como te quiero, y para qué me hace sufrir, que no ves, que más no puedo. Música 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 ¿Por qué me hace llorar, por qué me hace llorar, y te burlas de mí, si sabes tú muy bien, que yo no sé sufrir, yo me voy a emborrachear, a no saber de mí, que sepan que hoy tomé, y que hoy me emborraché, por ti. Música Música Si yo nunca, nunca había llorado, ni menos, de dolor, y ni nunca, nunca, nunca había tomado, ni menos, por un amor. Música ¿Por qué me hace llorar, por qué me hacen llorar, y te burlas de mí, si sabes tú muy bien, que yo no sé sufrir, yo me voy a emborrachear, a no saber de mí, que sepan todos que hoy tomé, y que hoy me emborraché, por ti. Música 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 Música